El barrio San Miguel, la carnavalera para iniciar con la tarépite de San Mateo y la María de San Miguel. Les seguimos pidiendo que se eviten de aventar dulces para que puedan ejecutar bien su papel cada uno de los participantes. ¡Gracias! 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 Bien, pues esta ha sido la participación de la Orquesta del Barrio de San Miguel. La continuación, el mismo Tarepichi del Barrio de San Mateo y la María del Barrio de San Miguel nos bailarán otro bajeño amenizado por la Orquesta del Barrio de San Mateo, Mincit Furepe Chalecherán. Adelante maestros. ¡Gracias! 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 Bien, pues esta ha sido la participación de la Orquesta Mincit Furepe Chalecherán, Michoacán, y bueno pues vamos a...